Como llevo mucho tiempo sin cuarto en ella Vámonos, pipa, pipa, pipa Gracias amigo, hay un ulti aquí eh Nada amigos, se vino la caca Muy bienvenidos a mi canal y estamos en Reimsic Cuidado que tenemos por aquí alguno Vale, no parece que ya haber nadie Pero ya he visto pequeñas cabellas Gente, voy a probar porque no engañeros Desde que sacaron este pedazo de nerfeo Este pedazo de cagada Hacia Nock, no la usé La usé literalmente un día Y dije, no voy a volver a usar para temporada Y efectivamente, después de tanto tiempo No la he usado, vamos a usarla justamente ahora Para que vosotros veáis que actualmente Nock Está totalmente muerta Eh, amigos, ¿qué hacéis? No me la contéis, eh A la verga Bueno, pues muy bien, ¿no? Está esperando mucho que ir por aquí Vale, vamos directamente por acá Aparte tengo mucho que ir ahí Voy a hacer esto aquí He marcado dos, una Vale, vamos a hacer Madre, bueno, bueno A ver, si vamos así, pues nada Vale, me hacía tope Por cierto Aunque vaya con la habilidad activada No sirve absolutamente nada Por el hecho de que ya no te tapa el sonido Por lo que esta persona actualmente es una mierda Apareceme, chaval Es que literalmente, o sea, utilizar la habilidad y no activarla O sea, o no utilizarla Es literalmente lo mismo ¿Por qué? Porque esta te sirve para que no te vean las cámaras Ah, bueno, que me está esperando ahí Vale, vale, vale Me está justo esperando al pincelito ¿Tiene habilidad activa? Da igual, se me lo escuchaba exactamente igual Vale, pero eso no hay ningún tipo de problema Mata ya ese pringado Hombre, que encima autóxico que se ha cargado de ese equipo Perdón, se ha cargado de ese equipo El de su equipo ha dicho que no hay problema La verdad Pero bueno, lo he dicho O sea, vamos a estar literalmente Jugando con un personaje Que tiene un armamento personalmente bastante malo Vale, como podría ser O como es en este caso la FMG Que encima que es eso Una SMG como tal Bastante mala Un subfusil bastante malo Tiene muy poquito daño Como estamos viendo por aquí Apenas tiene 34 de daño A nivel de habilidad Amigo, si ya de por sí su armamento es malo Su habilidad actualmente no vale absolutamente nada Porque una pregunta que os hago Y quiero que seáis totalmente sinceros ¿Cuántos de vosotros realmente utilizabais a Nock Por su armamento? Cuando hay mil millones de personajes Bueno, hay otros 30 y algo de personajes Mucho mejor que él Vale, a nivel de armamento Perdón, que ella Ahora, la habilidad Amigos, si el 95% de vosotros Lo usabais literalmente Por su habilidad ¿Por qué? Porque tú ibas rusheando Y no hacías ningún tipo de ruido No hace falta que fueras rusheando Podrías ir obviamente mucho más tranquilo Buscando romers Y intentando cazar a esa persona Que está, bueno Más cerca del punto tal y cual Pero sin hacer ruido Ahora, ¿de qué te sirve a ti eso? Nada Si vas a tratar literalmente Con un personaje Normal y corriente Armamento malo Que sí, que a lo mejor la velocidad es buena Pero ya está Nada más No vas a ver mucho más con respuesta a eso Que han tirado c4, ¿verdad? Explota 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 Vale, no sé si están arriba Abajo Vale, tonto Venga Abrimi Estoy bastante Estoy bastante fresco A nivel Bueno, fresco sí, mis cojones La playa es partida al día Estoy jugando esto por la mañana Dale Pichar Dale, dale, dale Y también hay una cosa Encima que Que el arma No es que se llama de Villa Se me va bastante Y eso que la arma no se va Pero claro Como Llevo mucho tiempo sin jugar con ella Vámonos Pipa, pipa, pipa Te puedo decir literalmente Que llevo la primera partida del día Mis cojones en vinagre Gracias, amigo Ahí mismo No estoy aquí, eh Nada, amigos Vino la caca Tres, dos, uno ¿Valvan incoming? ¿Podemos plantar? Podemos ¿Somos de esos que plantan? Obviamente No, amigos Oye, al final Bueno, hemos hecho aquí ¿Cuánto? Eh, sí La verdad que sí Es un escalón bastante bueno Me ha hecho una mierda Todo escalón Pero dicho O sea, actualmente No que su personal Está totalmente Fuera del meta De hecho Como solo lo sepáis Está tan fuera del meta Que de ser un personaje Que en anteriores temporadas Te lo hubieran puesto, por ejemplo Como mejores personajes de la temporada Aunque tenga una función muy clara Que sea para un tipo de jugador Muy específico y tal Es uno de los mejores personajes como tal Hasta hace una temporada Bueno, hasta hace esta temporada como tal Ahora Le puedo decir Que es de los personajes Más inútiles Que tenemos en el juego Tal cual Esa No es una coña No es por decir Por ser la armita No, no Podemos decir que actualmente Knock Es uno de los personajes Más inútiles Que tenemos actualmente en el juego De hecho Seguramente Cuando saquen en esta temporada Los datos estadísticos De personajes más elegidos Y tal Vamos a ver como Knock Realmente ha bajado muchísimo Tu suplaza de selección ¿El por qué? Hostia Un personaje que antes Se cogía Y vuelvo a repetirlo Sé que es muy pesado Pero bueno Estamos hablando en este caso Del vídeo de Knock Personaje que se elegía Prácticamente por su habilidad Porque se volvía prácticamente inmune A hacer ruido como tal ¿Vale? Ella iba andando No hacía ruido Iba corriendo no hacía ruido O sea, no hacía ruido Iba apuntando no hacía ruido Es decir Mientras que ibas cambiando De acción de construcción No hacía ruido Eso para una persona Que le gusta Lo he dicho Tomar la iniciativa Ser así agresivo y tal Pues está Está muy bien Ahora Para una persona Que lo usa por su armamento Hostias Pues la verdad Es que no va a coger a Knock Porque es una mierda de arma La verdad Aunque sí que es cierto No, es que mira Te has hecho ahora aquí un 4K Da igual A ver He hecho 4K Al final por posicionamiento No ha sido ni por habilidad No ha sido ni por armamento No ha sido absolutamente Por nada de eso Al final ha sido por posicionamiento Al igual que me he hecho yo Esa jugada Que han sido 4K Me puede haber hecho esa jugada Con cualquier otro personaje Del juego Con cualquiera Con cualquiera Me podría quedar aquí Me podría ir fuera Hay gente en baño Tenemos a uno en baño Vamos a ver que tenemos por aquí Espera Quiero que esta partida sea algo más larga Porque si no Vamos a acabar el vídeo En de segundos Me gustaría haber cogido los chalequillos Pero bueno No puede ser amigo No puede ser Pero esto me he venido aquí A una partida rápida Una casual Porque me tardaba mucho Encontrar Es lo que pasa Por lo menos me suele tardar Bastante en encontrar partidas No sé si se pasa Pero bueno No hay problema Voy aquí para el Ay Tengo un empatillo En ventrano No debería haber nadie Vale Por hecho no debería haber nadie Porque se hubiera escuchado Vale Con el de baño Es que ahora si que ha entrado Una persona Y demás Puede haber sido un slay Uy Que pasa aquí Con la manita Y pasa con la manita Chaval La manita es relajada A ver Permiso Vamos a una siguiente ronda Mejor Así el vídeo dura más Igual podría quitar esta No me van a tirar Cegadoritas Ni nada No Según parece Bueno No hay problema Para vosotros Actualmente Knock Ha dejado de tener Todo el sentido del mundo Actualmente Knock Ya es una Tremenda cacota Y es una pena Porque encima El personaje visualmente Era guapísimo Infundía todo eso Que infunde Por ejemplo De aquí fue Tres Dos ¿Está tirado al suelo? Sí No sabe que soy No O sea Wordline No sabe que soy Vamos a picar Vamos a ir tranquilo esto, parce Soy la muerte en la sombra Soy El olvido en la noche Qué bien, oye, soy muy buena jugada, ¿verdad? Gente, lo he dicho Actualmente Knock no vale absolutamente para nada Y me parece una mierda, ¿eh? Porque, como he dicho, o me iba diciendo Knock visualmente era una locura Infundía miedo solamente por su presencia Ahora, da risa ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo 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 Gracias.